Este es una introducción al sistema lógica climático de detección de tiempo y RITOL. Ahora usted puede combinar su experiencia profesional y personal con precisión y con un sistema fácil de instalar. Sus clientes buscan por ser un experto en riego de jardines. Sabe cómo analizar plantas que van en el suelo y la cantidad de sol que recibe normalmente. Usted también sabe los patrones climáticos locales y qué cantidad de agua cada zona probablemente necesitará durante la época más calurosa del año. Ahora, con el sistema lógico clima, simplemente combinar su experiencia con un sistema de detección automática que analiza los datos del tiempo en el lugar en tiempo real recogidos en el propio patio trasero de su cliente con los datos meteorológicos históricos locales y luego ajusta los tiempos de riego en consecuencia todos los días. Al alterar los tiempos de riego cada vez que hay cambios de clima, incluso todos los días si es necesario, el resultado es un paisaje ecológico saludable que se mantiene con la menor cantidad de agua posible y con el aumento del costo de agua que también puede significar un ahorro sustancial para su cliente. También este sistema de riego inteligente es programable para cumplir con las restricciones de agua y ayudando a evitar multas o sanciones. Lógica climático es el sistema de detección en una solución muy sofisticada. El módulo tiene un sensor de lluvia ajustable que impide el riego cuando hay lluvia. También incluye un sensor de temperatura programable para apagar el sistema en un clima frío. Y tiene un sensor solar para controlar la cantidad de exposición al sol que afecta a la evaporación. Transmitida desde la unidad del sensor del módulo, el receptor recoge la información y la combina con una base de datos dentro que tiene datos meteorológicos históricos, precisos, ordenados de acuerdo con el código postal local. Después analiza esta información combinada y dirige al controlador a variar los horarios de riego establecidos inicialmente para la época más calurosa del año para correr en un lugar de un porcentaje de esta cantidad original. El sensor de control remoto inalámbrico es muy fácil de instalar y el módulo receptor es compatible con varios controladores de irritol que requieren un solo enchufe de conexión. Primero programa en el plan de riego, el programa ir ajuste al tiempo que quiere regar cada estación para los tiempos más calurosos del año. Para evitar problemas de escorrentía, escalone los tiempos de inicio para dos diferentes zonas. Programa el controlador para que riegue todos los días al menos que haya restricciones en su comunidad o desee no regar en ciertos días. Paso 2. Conecte y monte el recibidor. Conecte el cordón por debajo del recibidor y verá en la pantalla la información preliminar sobre la temperatura, presupuesto de agua, detección de lluvia, hora y fecha. El controlador viene con hoyos y tornillos para montarlo en la pared. Pero para instalar dentro de casa recomendamos tiras de velcro. Si la fecha y el horario correcto no han sido transferidos, presione el botón de menú en la parte de abajo de la pantalla. Use los botones con flecha para arriba o abajo y seleccione la opción de Clock. Después oprima Enter y finalmente Setup. Ahora, use los botones con las flechas para ajustar el día, fecha y el horario correcto. Recuerde presionar el botón Guardar cuando haya terminado de programar la fecha y el horario. Después presione Exit que lo regresará a la pantalla general. Paso 3 Inserte la tarjeta SD dentro del portal que viene en la esquina derecha del controlador. Esta tarjeta contiene una gran cantidad de información sobre los patrones de clima en diferentes partes de los Estados Unidos. Paso 4 Suba la información pertinente a la ubicación de su hogar. Después, use los botones para elegir Locación y después presione Siguiente. Introduzca su código postal o puede usar coordenadas longitudinales y presione Enter. Finalmente, oprima Guardar que le dirá al controlador solamente que suba la información pertinente a la ubicación de su hogar y que puede tardar 20 segundos. Esta información será usada en combinación con el sistema inalámbrico para hacer cambios en el programa de riego dependiendo en el clima. Probablemente no necesitará la tarjeta de nuevo, pero recomendamos que la guarde en un lugar seguro. Paso 5 Active el sensor de agua presionando el uso por 15 segundos para verificar que los electrónicos están despiertos. La luz roja en el lado izquierdo del controlador le confirmará que la conexión se ha hecho entre los dos componentes. Por último, presione el botón de Reset para empezar el sistema. Paso 6 Ajuste el nivel de precipitaciones presionando la tapa para la lluvia y escogiendo el nivel que le gustaría. Paso 6 La instalación del sistema en un canal de lluvia o una superficie plana. La ubicación ideal sería donde le pegue la lluvia y los rayos del sol. Paso 6 Con el sistema funcionando correctamente, colectará la información sobre el clima y se la mandará al controlador. Entonces, a las 8 de la noche, el Climate Logic hará su primer ajuste presupuestario de agua. Paso 7 Durante los días más calurosos, el monitor mostrará 100%, que significa el uso total de agua. Paso 7 Cuando esté más frío afuera, el sistema ajustará para usar un porcentaje menos de agua. Paso 7 Para más detalles específicos y funciones especiales, por favor, refiérase a la guía del usuario. Paso 7 El sistema lógica climático de detección de tiempo optimiza el riesgo automático y analiza el tiempo para producir un sano paisaje ecológico y ahorrar agua y dinero. Paso 8 Paso 8 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9 Paso 9